Fue el sábado, una semana más, ¿no? Sí, pasa rápido el tiempo. Y a mí me hace gracia porque por ahí, algunos de ustedes ya son casi 100 días que nos vamos conociendo, demás. Y yo recién le preguntaba, el padre siempre tiene curiosidad cuando estamos por empezar, dice, padre, está muy lindo el ayuno, pero ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hacer? Y yo le decía, mira, hoy vamos a tratar como de hacer memoria, porque uno, en el fondo, tiene conciencia que mucho de lo que tiene y lo que es es porque lo ha recibido de otro. Entonces yo le decía recién al padre Ariel, mira, si tuvieras que decir dos o tres cosas que vos reconoces que en tu historia son patrimonio de otro, se lo debes a otro. Por supuesto, la vida, sacá a tus padres, porque muchos de los demás, la familia suele ser un lugar, sí. Sí, bueno, yo pensaba, a mí me gusta mucho la lectura, me encanta leer y eso se lo debo a mis profesoras, dos profesoras de literatura ahí en Aguilar, en el colegio. Incluso algunas a veces las veía en Minsa, todo es lindo. Pero me gusta mucho la lectura y se lo debo a ellas, que nos hacían leer libros en el colegio y que después uno disfruta la lectura. Después me gusta mucho la lectura para formarme, para de ese modo también poder enseñar a otros y eso lo debo al grupo en el que yo me incorporo en la parroquia, Acción Católica, siempre la conciencia de la autoformación se lo debo a ella. Y recién pensaba a una tercera. En el seminario teníamos una profesora de locuciones, de cómo hablar al frente de las personas, a mí me cuesta muchísimo hablar al frente. No se nota, ¿eh? Bueno, se lo debo a ella, a la profesora de locución que nos ayudaba y nos enseñaba cómo pararnos, cómo hablar, cómo mirar. Así que diría que a esas tres grupos. Y yo si tuviera que pensar, por ejemplo, a mí en la catequesis hubo una maestra en el Colegio de San Pablo, Sulema Frank, que me hizo enamorar de la catequesis. ¿No? Después, bueno, hago, separo, no hablo de mi familia, no hablo del padre Luis María Echeverría, y de mis padres debería muchas cosas. Pero también algo que a mí me gustó, justo en decir, de la armonía, es eso de casa grande, familia grande. Y algo que también aprendí mucho de la hermana Beatriz, que fue mucho tiempo, estuvo encargada de la casa, el catequista, la mirada complementaria del varón y la mujer. Yo lo experimenté mucho en ella. Una consagrada que me ayudaba a darme cuenta que la importancia. Y en eso siempre ha habido religiosas, y lo hay hoy también, que siempre están al lado mío y me ayudan mucho. Así que, ¿sabes por qué me parece lindo? Porque hay muchas cosas que nosotros debemos. Sí, no vivimos aislados, entonces. Y es bueno, en este tiempo, esa palabra aislamiento social me... Hoy no te digo que llames por teléfono a estas personas, pero si por ahí estás rezando el rosario, ¿por qué no haces hoy los misterios gozosos, pero en clave de agradecimiento? Y en cada misterio agradecerle a la Virgen por alguien que puso una pincelada. Persona concreta con rostros concretos. Con rostros concretos. Y vas a ver que por ahí te van a quedar cortos los misterios de Rosario. Buen sábado, buen rosario, y en clave de agradecimiento. Así que, bendiciones. ¡Epa!